Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Ya se están llevando a cabo transacciones e intercambios sin usar el dólar estadounidense. Esta semana llegó el nuevo orden mundial. Se trata del inicio de la nueva era global liderada por la dinastía Ortega Murillo. Se da por terminada la dictadura mundial del dólar. El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, anunció el fin del dólar como la principal moneda mundial. Pero lo que no dijo y que mantiene en secreto es cuál es la nueva moneda que regirá el comercio internacional. Estoy hablando de el chamuco, la divisa que adoptarán los países como Rusia, Irán, China, la India, los países árabes y Corea del Norte. Fuentes del Banco Central nos filtraron los billetes de distintas denominaciones que tienen temblando a la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ahora el chamuco solo serán billetes emitidos en el monopolio de las empresas de los Ortega Murillo. Pero lo que sí se refería, Laureano Ortega, es al yuan, la moneda china de Xi Jinping. China, Rusia, Irán, la India son ahora quienes investigan y desarrollan las tecnologías del futuro y nos abren las puertas para una cooperación mutuamente beneficiosa. Lo que no dijo Laureano es que anualmente Nicaragua recibe más de 3.000 millones de dólares en remesas familiares, principalmente de Estados Unidos, que además es el principal socio comercial del país y del resto de la región, y que ahora van a transformar y multiplicar en miles de millones de chamucos. Tasa oficial de cambio. Un dólar es equivalente a 10 millones de chamucos. Como añoran tanto el pasado y la década de los 80, ya hasta rescataron las confiscaciones, ahora prepárense para la nueva hiperinflación. Lo único que dejó claro Laureano Ortega es que las lecciones inaugurales de la UNAM Managua se han degradado a una ridícula exposición de propaganda política. UNAM Managua otorga título honorífico de visitante distinguido a Laureano Ortega Murillo. Ante todo traemos el saludo fraterno de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. El infame intento de golpe de Estado del año 2018, haciendo frente a las constantes presiones y agresiones ilegales del imperio. A Nicaragua no ha llegado el nuevo orden mundial, pero sí la nueva orden dictatorial, que promueve a Laureano y Camila Ortega Murillo como los nuevos gurúes de las lecciones inaugurales universitarias, que fomentan el sometimiento del país a los intereses de Rusia, Irán y China. Saludo también a la compañera Camila Ortega Murillo, directora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Mientras tanto, los estudiantes se ríen de los chistes de Laureano Ortega. Daniel Ortega recibió en el Zika una dosis de su propia medicina. No, no me refiero a que lo echaron preso. Aunque eso habría sido... Bueno, lo que pasó fue que vetaron su intención de infiltrar a Rusia en el organismo regional como país observador. El agente extranjero de Vladimir Putin en Centroamérica es especialista en boicotear iniciativas regionales en el Zika, que se deciden por consenso, y esta vez se frustró su intención de cepillar a Putin y a Xi Jinping. Parece que el canciller de Putin, lejos de recibir buenas noticias, está condenado a escuchar solamente quejas y auxilios. Hoy los Estados Unidos sancionaron a tres jueces. La pregunta de la semana. La charla de Laureano Ortega sobre el fin del dólar y los chamucos nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Para quién cree usted que fue escrita esa charla magistralmente ridícula de la dictadura? Inciso A. Para los de UNED, aunque esos mages ni les importa eso. Inciso B. Para cepillar a Putin y Xi Jinping. Inciso C. Para fastidiar a Estados Unidos. Inciso D. Para nadie, ya ni saben qué inventar. Responda en los comentarios de este video. Y recuerde que si desea apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, puede hacerlo simplemente dándole like a este video, compartiendo entre sus amistades, si aún no lo ha hecho suscribiéndose a este canal de YouTube de Confidencial. Además puede agregar una contribución a través del botón Supergracias, ubicado en la pantalla inferior de todos los videos. Puede ser una contribución que no sea chamuca. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.